¡DROPE IT! Y vamos Pero hostia, el ratón, el teclado, lo que sea Pero a ver, como... Se apuntaba con el shift Creo que con esto será suficiente A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? No... no me acuerdo A ver... Vale, ¿qué coño vale ese...? ¿Quién es este? Estoy tocando los botones... Vale, agacharme si voy a ver a eso Sí, vale, vale ¡Oja, activos aquí! Rescatar... El equipo alfa... Vale... Tengo que rescatar al equipo alfa Ni puta idea lo que tengo que hacer Pero yo voy a entrar por aquí... No, esto sigue, esto sigue Vale... Vale, vale, era eso Lo que dejé en el capítulo anterior Ya me acuerdo, ya me acuerdo de todo esto Que aparecíamos en esta torre aquí De la imagen que salía Perfectamente me puedo saltar la escena Vale... Lo mejor que se puede hacer es coger toda la munición que te salga la polla Todas las granadas... Y si veis que de repente me callo y empiezo a hablar... Poco, muy, muy poco Es... Porque... Están mis padres Que no lo están Y... Acaban de llamar al team Pero... A ver, no voy a... Acabo de empezar a grabar No voy a abrir Vale, aquí hay una caseta Mira esto Vale... Eh... Qué coño, tío Qué coño Ah, vale, vale, esto Vale... Bichos, 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 bichos más, bichos más, bichos... Bichos de puta... Ah coño, que no tengo armas Vale... Si siguen tocando el timbre Que... Pero que no puedo abrir... No puedo... No puedo... No andes... Vale, aquí es... No sé... Esto... Difícil... No, lo siguiente Coño, tío Que me habéis parado Que me habéis parado, que hijo puta ¿Quieres que te dé munición? ¿Quieres que te dé munición, eh? Joder... No te voy a dar munición, tío Que te den... Si estás a punto de venir, muere Coño, vale... Esto... Levantate, coño Vale, estoy bien Vale... Lo suyo sería lo primero y lo aquí... No, ¿qué es esto? Me lo he llevado de todas las manos Perfecto, ahora ya podemos salir a esto Y... No sé, creo que he hecho mal una acción a esta manera que hay un ordenador Vale, se podía no ser... Pues... Hay un taser ahí arriba Hay un taser ahí arriba Lo podré coger... Eh... Creo que se hacía de eso Un taser... Esto podría llegar a perfecto Esto creo que no... Lo cogí... Vale... Una escena... Pero si... El juego al... Asquete, no... Lo siguiente... Williams... Necesito tu ayuda... Y una leche... Estás infectado igual que los demás... Si te sigues acercando te freiré el culo... Ha... El culo... Solo necesito entrar en la sala de comandantes para pedir ayuda... Vale... Esto... Esto era ahí... Muy difícil... Y no tengo casi vida... Me da como que podía morir... Vale... Vale... Resumiendo lo si no lo he escuchado... Porque me gusta hablar como un... Cabrón que soy... Vale... Tengo que me atraer a todos los comandantes que son unos bichejos enormes... Que cojones... Muere... Muere... Pero quieres disparar aquí con... Pero que... No te pongas en medio... Zorra... Cerrado... Podría ahora algo... Hijo de puta... Hijo de puta... No te voy a dar munición... Si creo que este lado al final... Es que soy... ¡Eso es un caminante! Si es a Thor... Es un caminante... ¿No andes? ¿No andes? Muere... 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 Y me muero... Cierra la puerta... Cierra la puerta... Si... Perfecto... Muere... Muere... Digo... Creo que voy a tener que hacer esto otra vez... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ahí por aquí... No sé por aquí hay algo... Eh... aquí hay otra casita de eso... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te cierres... ¿Qué? ¿Qué? No te cúo... No te cúo... No te cúo... No te cúo... No te pierdas... Vale... Vale... No te había dado el rollo... Por eso este juego me importa que un montón Ahora creo que se le tiene un explotó todo No hay nada Vale, pues eso, hay que ir ahí Ah, vale Hay que hacer más twitches, más twitches y otro twitches Es que le doy sin querer con la mano a lo de él Me puedes disparar Y encima me dispara el ami ¿Qué? ¿Eres la carga? Creo que sí. Sí, pero yo no. No te va a dar medicina, así que joder. El bicho. A ver si tengo algo. Coño, que sé que tenía, tío. Pero no, no tengo medicina. Tengo 8 reglas y todo arregla eso ya. Ahora era... El tío botando. Cojo el taser. que debería dar miedo no vuelvo a ponerme adelante eso son las nuevas enciendidas ahora si yo creo que era volver No me fui yo, no me traes que estoy en serio Al baile, al baile, he dicho Como que tengo el lance ya más Ok, aquí no hay medicina, cojo esto A ver qué es Granada de fuego Tenemos compañía Hostia, parece que sube teletrofona Que veo los jejevillas Voy a usar una granada de fuego Corre, corre, corre Voy a esperar a que se quite todo eso A ver si encuentro algo en medicina Porque no tengo vida Hostia, hostia, hostia Soy gilipollas Es que lo sabía, lo sabía Voy a mirar cuánto llevo Si es que esto lo voy a tener que hacer para el próximo episodio, al final Joder, solo llevo 3 minutos No, si eso Si me vuelven a matar Pues lo reinicio Porque ya está Pero tal Luego sí que es difícil Y al final me voy a abordar toda la serie La voy a dejar de hacer Y podría dedicarme a Geota que sea más normal Y menos difícil Y como no es una gente tarde Porque son demasiado inteligentes para ser No son nada inteligentes, la verdad ¿Lo ves? Es que eres gilipollas Si esto me quita Si me quita la mitad de la vida de la que tengo La que he liado Vale, estoy bien Necesito un ingenio Tenemos compañía Ya tú te vienes para callar a ellos, ¿no? Inútil La zona parece segura Y así todo eso me interspotabas Que no tiene vida que hace inútil ese creo que me sobraron de estos no trato que tiró una granada granada no se ve, no se ve la parada Y por todo por ahí voy a morir. No sé, no tengo nada para curarme ahí. Tengo un extinto, soy gilipollas. Pero como no entero nada. No sé si se pone que estaba el extinto. Digo, el... Y hasta aquí el tercer capítulo de la mierda de la cosa. Igual ni hago ya cuarto capítulo, así que... Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!